Le voy a enseñar el TikTok. Ah, no. Primero hagamos el de bien chula, ¿querés? Sí. Dale. ¿Va? ¿Verdad? Dale. Eh, eh. Me brinda rápido. ¡Reñen! ¿Viste? Bueno, ¿querés que te enseñe el de... Sí. ¿El de bar? Ok, ¿para qué lo ponemos? Uno. Dos. Tres. Ok. Pasito acá. Uno, dos, dos. Uno, dos, tres. Ahí está. Dos. Ok. De acá hace... Saca. 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 Y cuando vuelve es como que esa pierna que está acá sale para atrás. Saca. Perfectamente. Saca. Saca. Y la pierna ahí está. No se ya. Algo de caer. Ok. De adentro se pula. Y acá haces uno, dos. Uno, dos, dos. Y de acá, tac, tac. Sigue. Pa, pa. Va para adelante. Y después... No, amiga no. Hasta abajo, hasta abajo. No, no, no. Ahí ya se hace. Amiga sí. No, amiga. Vale. Ahí. No es difícil, eh. No es porque no me sé la letra. Ok. Sí. Igual es de bien chula, me decía, ella está bien chula, bien chula. Me lo hacías así. Porque yo aprendo con la letra. Amiga, ¿te puedo cambiar de lugar? Porque me ofrece perfil. Me separaba las páginas. Bueno, gente, buenas tardes a todos. Estamos con Martu Oden. Vamos a hacer la sección Conociendo Mejor A. Vamos a hacer algunas preguntitas de autoconocimiento y vamos a ver con qué nos sorprende. ¿Estás preparada? No, me están olvidando de estar acá. Hay una norma que atrasa en cuenta de autoconocimiento. No, basta. Te voy a pedir que salgas de prejuicio, que tardes a responder las preguntas de la manera más sincera, genuina posible y que si hay alguna respuesta que no se te viene nada a la mente o que no te acordás, me decís, la verdad no me acuerdo, pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, Martu, durante tu infancia, ¿recortas cuáles eran tus juguetes favoritos? Sí, las Barbies. Las Barbies, ok. Pero yo no jugaba con las Barbies. A mí, tipo, viste que en el cumplanito del colegio, tal vez todos juntaban plata y estaban un solo en el platán. Sí, sí, también. Y yo vivía cerca de un matel. Sí, sí, sí. Y íbamos con mi mamá y comprábamos Barbies y yo las tenía todas las Barbies acomodadas en la casita. Bueno, a mí me pasaba eso, que alquilábamos películas ahí y, bueno, me colocaron un poco el tema de las Barbies, pero me acuerdo que eran muy caras y mi familia no tenía, tipo, una buena noción. Bueno, a mí mi familia tampoco se agarró porque el colegio, éramos como 40, ¿entendés? Y si cada uno ponía 10 pesos. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Tres. O sea, de parte de mi papá somos tres y de parte de mi mamá tengo la demás hermano. O sea, porque tengo dos medias hermanos. ¿Y vos sos la más chica, la más grande? Soy la del medio, la más chica y la más grande de él. Mi papá estuvo con una mujer, tuvo dos hijas y después estuvo con mi mamá, está con mi mamá y me tuvo a mí y a mi hermano. Pensé que hayas, tipo, parecido la separación y todo eso. Ah, no, no. Ok. ¿Tenías libros favoritos? Sí. Liz, que es un libro de psicología que me leía mi mamá, que te ayudaba mucho a leer. En la cabeza. Hoy en día le lo hice una pelota de papá para niños, estaba bueno. Y al principito. ¿Y a mamá qué se dedica? Coach ontológica. Ah, mirá que piola. ¿Y qué lees sentido, sabés? Tipo, de repente estudiar eso. Mamá averiguó mucho. El sueño de mamá siempre fue a ser madre. Mamá me alimentaba con hígado, ¿entendés? Con riñón y con seso por el desarrollo mental. ¿Cuáles eran tus juegos predilectos? No, no jugaba mucho. Dibujaba y pintaba mucho. Ok. Y leía mucho. Ok. ¿Jugás alguno de esos juegos todavía? Leo mucho, pinto y dibujo, sí. ¿Y por qué? Escargar, es una manera de ser creativo, creo que escargar la creatividad es súper importante. ¿Sentís que te conecta con tu espancia en algún momento? Tal vez cuando vuelvo a leer. Hola, Sebas. El Principito. Es un libro que te sirve para todas las épocas de tu vida. ¿Vos sabés que yo nunca lo leí? No sé. ¿De qué se trata? ¿Lo tengo que leer? Leelo. Ok. ¿Y lo leés dentro de un año? Es decir, nada que ver. Y lo leés dentro de un año. Es el libro que yo le recomiendo a todo el mundo. Entonces, ese es el único que me conecta con mi infancia, porque no me acuerdo lo que me acordaba. Porque es lo único que tal vez sigo manteniendo constante. ¿Recordás algunas vacaciones inolvidables en familia? Mi hermano más grande y mi prima más grande incendiaron un nebulizador. ¿Qué? ¿Cómo hicieron eso? No sé cómo hicieron, pero siempre quedó la vez que incendiaron un nebulizador. Y una vez operamos un sapo, que lo habían pisado. O sea, mis papás se habían ido al casino, que se yo, volvieron, pisaron un sapo con la camioneta. Si no, se dijeron cuento. El día siguiente nos le andamos, estaba el sapo todo así aplastado. Lo agarramos, lo metemos, ¿viste en esos moldes de castillito para hacer arena? El sapo, ya tengo un buenísimo al sapo, no los puedo ver. Lo abrimos todo, pero estaba muerto. ¿Lo salvaron? No, estaba muerto, ya estaba apastado de la noche anterior a mí. De la noche anterior, o sea, lo inspeccionaron. Eso se hace mucho en las escuelas igual, yo no podría, un asco. ¿Quiénes eran tus mejores amigos y tus relaciones más cercanas en tu infancia? Yo crecí en un departamento y mi vecina se llamaba Sofía. ¿En Canin? No, en Vicente López. Yo viví en Antónico. Ah, ok. En Vicente López. Ahí hasta las 5, no, hasta las 4, ahí me mudo a Tortuditas. Ahí mis mejores amigos eran Julia, se llamaba Inico, Inicolás. Y después cuando me mudé acá, a Karin, en quinto grado, conocí a Luli Manucci, que hoy en día es mi hija mía. Y después en quinto de secundaria, me cambié de colegio de vuelta y conozco a Inico hoy en día mejor. Ok, o sea, con los que tenés relación hoy en día es con Ema y con... Con Emi y con Luli. Y las otras personas ya no pertenecen a tu vida. ¿Por qué? Ah, no, mentira. Porque se va desgastando el vínculo. Sí, sí, sí. Yo también lo que me doy cuenta es que una tiene por ahí como más afinidad en determinados momentos de su vida, y con determinadas personas. Yo creo que hay tres tipos de amistades. Tienes amistad por épocas, que son esos amigos que son por épocas. Viste que tenés amigos que tal vez los viste dos años seguidos y son unos, ¿verdad? Del trabajo, de la escuela, de la convivencia, ¿sí? Claro, claro. Tal vez después en un futuro vas a nacer este que es el amigo real, que es el amigo que está siempre. ¿Recordás algún día de tu vida que para vos haya sido como memorable, inolvidable? ¿O tu mejor celebración de cumpleaños? En el momento, en el momento que, en el curso que yo voy a hacer en Nueva York, se anotan 10.000 personas y de las 10.000 personas entran 20. ¿Te quedaste? Sí. Eso es una locura. En el momento que me llevé ese mail, fue una locura. Cuando falleció mi tío, ese día no me lo digo más. Estás un tren melancólica vos igual, ¿no? Ese día que me cortó. Pero algún día lindo. Lindo, algún día memorable cuando murió esta persona. Bien memorable. Cuando me cortó Miguel. La primera vez que vi un musical en vivo. Ok, ¿qué musical fue? Fui a ver Dr. Jekyll y Mr. Hyde y actúo Juan rodó y hizo una escena que me sorprendió y yo dije yo me voy a dedicar este. Eh, Dr. Jekyll y Mr. Hyde es la novela. Sí, 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 novelón. ¿Mejor cumpleaños? A ver. Cumplía 17 años. Mi papá se había venido de casa, hizo una escena con amigos, se terminó en previa. Mis amigos se iban a ir a un boliche re turbio y yo tipo no iba a salir a boliche, ¿entendés? Era como que bueno, venga a la casa. Dale, Marto, vení, vení, vení. Más puedo ir. Una vez que mamón me dijo sí de una, fui y fue alta noche. Me chape al pibio que quería. Me tomé más shots imposibles terminando en pedo. Es como tomé nada, Marto, bailando arriba a la tarifa. Me terminé durmiendo en la casa de mi mejor amigo que fue la primera vez. Salí al siguiente, me levanto. Mi papá no sabía preparándote una picada porque mi papá era chef. ¿Viste cuando toda la noche salió bien? Sí, 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 todo impecable. Día memorable y el otro día tuve una noche amiga que fue la mejor salida de hace mucho tiempo. ¿A dónde fuiste? A la Breche y después al Museo. Pero como tengo, tiene muchas mini secuencias la noche. ¿Existe algo de lo que nunca te cansás? Del pernet. Del pernet. ¿Una sensación que disfrutás mucho? ¿Viste cuando tenés a alguien atrás y te respira y te da todas cositas en el cuello? Exacto. Sí, 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 sí. No sé, me re gusta. ¿Qué te hace sentir sano? Tomar agua, entrenar, comer sano. ¿Te vas a alguna vez sentarte? Tipo, yo real, pensé, digo, universo, por favor, dame una señal. O por favor, ayudame a complicar esto. A mí, está manifestando. Yo estoy manifestando algo hace mucho tiempo. Desde que me sale el secreto estoy manifestando algo. Pienso, pienso, nada, nada, nada. Digo, chao, mira, estoy repartiendo la fe. Ya está, o sea, lo pienso y digo, no, nada va a pasar. Digo, universo, mandame una señal para yo volver a tener. Eso se lo pidió antes de ayer. Ayer entra a TikTok, me sale una lectura del tarot. Fum, describe todo. Todo lo que pasó. Pero amiga describe todo lo que pasó. Dice, hubo un viaje, una mentira, que es todo, tal cual. Un viaje, una mentira, un recorrido. Ah, queda, la caja negra. ¿Estás para romper el hielo? Vamos. ¿Qué historia te hace reír siempre? Ya, que arranque. Me digo, me digo del mono y medio de diablo. Mira, encima con la luz. Che, qué cara, ahora que me acordé. ¿Qué caras hacés que no te gustan tuya? Por ejemplo, a mí esta cara hace como narigona y rala, no me gusta. Nada, yo acá, a ver, hice mis caras. A ver. Bueno, ¿qué historia te hace reír siempre? Ya estaba en pedo sin haber tomado una gota de alcohol. No sé, a mí a mí. Ay, Dios, me ha pasado planchito. Pero se me vino. Dios, me escribe. Se me vino a la mente una vez. Yo me estaba yendo a bañar en la casa de una amiga. Estaba quedando como una semana en la semana. Sí. Ya estabas de ocupa. Y yo. Cuestión. ¿Ya hay niña con las ganas de mear? Sí, sí, sí. ¿Qué saque el otro? Me desnudo toda y pienso, Sol, Sol. Mi amiga. Sí. ¿Qué pasa? Me dice que hay Sol. Hay un bicho. Y yo estaba en bolas. Parada al lado de alguien. Bueno, lo mato. Agarra una botella así. Que era una botella de líquido de los lentes de contacto. Pero era enorme. Y Sol tiene una, una, como está acá la pared de vidrio. Ay, Sol es pisar en la pared de vidrio. Ta, ta, ta. Y yo estaba muy tentada. Porque Sol no tenía los lentes. Entonces no veía bien. Claro que estaba tirando gualki batata. Tiraba el agua del líquido de los lentes. El bicho estaba del otro lado de la mente de los vidrio. Y yo me pienso sentar. Me pienso sentar. Y yo me ponía de miedo al sol. El bicho estaba del otro lado. Claro, no podés hablar. A todo esto solo. Ta, ta. O sea, nunca mató el bicho. Tiró todo el agua de los lentes. Rompió el vidrio. Yo me siento tanto. Que me iba encima. No. Al lado del me voy encima. O sea, podría haber... Sí, sí, sí. Lo voy a poner en el... No. Yo estaba la borrada. ¿Qué te hace brillar en el día? Él. Ay, pero algo a vos, tipo. Que tenga que ver con vos. No que dependa de otra persona. No soy la misma Martu que con su brillo. O sea, pasaron muchas cosas este año. Y siento que lo perdí. Pero poco a poco lo estoy rompiendo. Por ejemplo, hoy siento que tengo mi brillo de bicho. Pero vos pensás que, boluda, te sacudieron muchas cosas este año. Y nada. Son cosas que una vez que las logres superar vas a estar renovadísima, mi hijita. ¿Qué cosas podés hacer bien con tus manos? Toco el piano, toco el chelo, toco el ukelele. Cantás bien también. Puedo tipear sin ver. Bueno. Y hacer re mimos a él. ¿Algo que no esperabas que te guste y te terminó gustando? No esperaba que me guste. Vas a decir, oye, va, ya esa persona me tiene cansada. Ya te digo, podría de tu ex. Siempre, ¿no? Sí. La cosa. Así que. A mí hay que esconder a ti. ¿Por qué? No se puede tener gatos en el apartamento. Siempre son los dos. Ay, perdón, perdón, perdón. Porque viene alguien a la casa. Viene alguien a la casa. Y no se puede tener gatos, tengo entendido. Entonces hay que esconderlo a Tilín. Unos minutos más tarde. Qué buen tema, amigo. Escucha. Eh. Vamos a una pausa. Hola, madre. What the fuck? Acaba de salir Tilín. Paren, paren. Amigo. Amigo, what the fuck? Amigo. Amigo. What the fuck? What the fuck? Ahí apareció nuevo. Bueno. Bueno, seguimos. Alguien que te inspire confianza a él. Y alguien que te refuerce tu confianza en vos mismo. Yo misma. Ok, perfecto. Él. ¿Qué me hizo? Él. Había, yo creo que me hizo un amarre. Algo para mí me hizo. No puede ser. Boluda. Bueno, ahí pasó una vez con un ex que tipo no me podía olvidar. Tipo, en un momento estaba totalmente obsesionada buscando las maneras de volver con él. Y dije, estoy con un amarre, boludo. Amigo. Me gualicharon. Me gualicharon a mí. ¿Algún consejo muy importante que alguna vez alguien te dio y ya lo recuerde siempre? No mientas. Yo fui muy mentirosa de chiquita. Y hoy en día sigo siendo muy mentirosa. Pero lo estoy tipo, o sea, como que lo estoy solucionando, ¿entendés? Pero la mentira me sale sin pensarla. Entonces a veces digo una mentira y le digo, no, te estoy mintiendo. O sea, te sale y ya decís, no, pará, te estoy mintiendo. Claro. Estoy intentando cambiar todo un hábito porque me costó mucho un montón de cosas. ¿Algún consejo, tips que me quieras dar? Deja de sobrepensar todo y hacerlo, amiga. O sea, el mate de viaja a México y que te chupó todo. Ah, otro consejo, pero para cualquiera. Sí, sí, sí. Con el paso del tiempo se arregla todo. ¿Algo que hayas aprendido sobre vos mismo contestando estas preguntas? No sé, mirá, que me hicieron una marra. No me di cuenta que me hicieron una marra, chango. ¿Qué hacían por invitar? No, gracias a vos por permitirme. Vení a trinear acá. Uy, se está muriendo. Me muere Taraja. COVID. Tomo tu agua. Alejate. Bueno, gente de YouTube, si les gusta mi contenido, acuérdense de suscribirse. Voy a estar subiendo videos seguramente. Suscribíos, activa la campanita, comenten, denle like y activen la campanita y activen la campanita y activen la campanita. Bueno, gente, muchísimas gracias por estar siempre acompañándome, por la gente nueva que se va sumando. Gracias, Martu, por siempre acompañarme y darme muchas enseñanzas de vida, porque es chiquita, pero tiene mucho, mucho, mucho para dar y muchas enseñanzas, re verdad. Así que nada, los quiero mucho. Muchas gracias a todos. Los quiero.